El foro Foco 1 es una iniciativa para nosotros importante dentro de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, que está dentro de un marco integral de desarrollo local. Se trata de favorecer y de propiciar todo aquello tipo de medidas que faciliten de alguna manera lo que es la orientación para la inserción laboral de todo tipo de personas en edad, digamos, laboral de trabajar y especialmente con especial atención a los que se encuentran en riesgo de expulsión social. El balance, desde luego, es muy favorable. Es decir, hemos tenido una buena participación de empresas e identidades, tanto público como privadas, que aparte de que es absolutamente fundamental la colaboración pública-privada en este tipo de materias de política de empleo. Pero también ha habido una gran participación especialmente de jóvenes que han demandado mucho el tema de los currículums, el tema de las entrevistas para cuestiones competenciales y tal. Pero, bueno, hemos visto que realmente falta información. En esta época de desarrollo tecnológico, donde parece que la información llega a todos los sitios, pues no es tal en tal sentido. Entonces nosotros lo que pretendemos a través de nuestros equipamientos, de nuestro personal, de nuestros monitores, de nuestros profesionales, es tratar de que la gente acceda sin miedo a nuestros equipamientos para orientarse, para adquirir información, para realmente adquirir los mejores conocimientos y técnicas que les faciliten esa orientación y esa inserción laboral. Es muy importante también para nosotros la gente, digamos, adulta. En el Centro de Formación Ocupacional de la Corredoria hemos comprobado a través de distintos programas, de distintos proyectos, como son el Actívate, como son los talleres de empleo, como son los propios planes de empleo, a la hora de realizar prácticas laborales, que la gente, bueno, pues en el fondo adquiere una serie de conocimientos y una serie de formación que les va a permitir acercarse de alguna manera a ese mercado laboral. Es muy importante que la gente no se desanime por el paso, por el cumplimiento de los años, porque siempre hay una oportunidad. Lo que hay que es buscarla, trabajar por ella, estar atento a todo lo que se mueve, tener predisposición, tener perseverancia. Dentro del propio desarrollo de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, pues bueno, es fundamental los distintos equipamientos que tenemos, ¿no? Y a los cuales puede acudir la gente en cualquier momento para la búsqueda de información y también de orientación para la inserción laboral. Tenemos el Centro de Formación Ocupacional de la Corredoria, el Telecentro de Teatinos, el Talud de la RIA, el Bibliario de Ciencias de la Salud, que de alguna manera, pues sirven cada uno de ellos como complemento para esa actividad conjunta. Es decir, en el Centro de Formación Ocupacional de la Corredoria se realizan talleres de empleo, se realizan tanto prácticas laborales como también labores formativas. En el Telecentro, más bien es todo aquello relativo a la orientación para la inserción laboral. Y después tenemos el Talud de la RIA y el Bibliario de Ciencias de la Salud, de alguna manera, como focos o polos de crecimiento, de creación, de innovación, de sostenibilidad. Esta labor de promoción y de orientación a la búsqueda del empleo realmente es una competencia autonómica, no es una competencia municipal. Por tanto, creo que es de resaltar el trabajo que viene haciendo el ayuntamiento durante estos últimos años, sin distinción de colores, ni de creencias, ni de ideologías. Es decir, todos trabajamos en todos los grupos políticos que están en el ayuntamiento y que han pasado por el ayuntamiento, defienden al unísono esta idea de promoción, de inserción, de favorecer o de acercar a los ciudadanos de Oviedo, en este caso, al trabajo, a la competencia de AMETETA. Es importantísimo también el trabajo que está realizando todo nuestro personal, profesionales del sector, empleados públicos, monitores, que realmente están haciendo un trabajo ímprobo, muy por encima de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha ilusión, porque hay mucho interés, porque realmente es muy gratificante para todos nosotros el ver que la gente puede acceder a un mercado laboral, que de alguna manera estamos contribuyendo a facilitar y a mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Yo un poco por poner un ejemplo respecto, ¿qué es lo que necesita hoy la gente? ¿Qué es lo que necesitan las personas que se tratan de incorporar al mercado laboral? Bueno, pues pondría un poco mi propio ejemplo. Cuando yo estaba, digamos, en otro lado, cuando yo en mis tiempos de juventud, cuando terminé mis estudios y trataba de incorporarme al mercado laboral. ¿Y qué tres cosas entendía yo y sigo entendiendo que son fundamentales para hacer el trabajo? Pues el primer lugar es la actitud. Hay que tener una actitud de trabajo, de disposición, de esfuerzo. Hay que tener también perseverancia. Hay que estar de manera continua. Incluso después de que consigues el trabajo, hay que ser perseverante en el esfuerzo y tratar de mejorar cada día. Y tratar de mejorar en tu trabajo, en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional. Y es muy importante también tener iniciativa. Es decir, tú no puedes esperar que las cosas te lleguen a tu casa, tú no puedes esperar que te mejoren tus condiciones de trabajo, sentado en tu mesa, en tu oficina o llevando papeles en un sitio sin hacer nada. Tienes que hacerlo tú, tienes que tener iniciativa. Y unido a todo eso, iniciativa, actitud y perseverancia. Yo creo que es la mejor manera de realmente poder generarse y crearse un futuro laboral con una cierta estabilidad y con cierto desarrollo.